Ya estás listo para afrontar un nuevo reto y superar este tercer nivel de la misión. Sin duda, ya no eres ningún aprendiz y hemos comprobado que eres capaz de alcanzar todos los objetivos que te hemos propuesto. Como Alicia, cuélate por este agujero de historias y demuestra tus habilidades creando una narrativa completa. Puedes hacerlo de manera individual o bien en equipo con otros participantes del MOOC o de tu entorno. Donde quede reflejado el viaje del héroe. Añade una reflexión de lo que has aprendido con este nivel e incluye todos aquellos mini retos que se te han propuesto y que hayas realizado. Demuestra que estás entrenando tus destrezas adecuadamente para enfrentarte a la inteligencia artificial y vencer.